Noticia de última hora, crack, se ha filtrado el pase élite que vendrá próximamente en noviembre. Sí, es 100% real. Tú te preguntarás, oye José Gámez, ¿qué pasó con el pase élite de piratas? Pues Garena Free Fire por algún motivo cambió este pase élite por este mejor. Está súper bonito, lo vamos a reaccionar para que lo veas completamente. Lo vamos a reaccionar detalladamente y lentamente. Sí, por eso te voy a dar 5 segundos para que dejes un grandioso like. 1, 2, 3, 4, 5. Si dejas ese like eres un crack y te voy a dar 5 segundos para que te suscribas. 1, 2, 3, 4, 5. Si te suscribiste eres un crack. Bueno chicos, como pueden ver acá está esta playera, esta chaqueta de la chica que viene en el pase élite de abajo. Y el pase élite de arriba es el básicamente el cual nos regala Garena Free Fire. Como pueden ver este es el oficial 100%. Vamos a seguir viendo lo que viene por acá. Como pueden ver en el pase élite viene una skin de UMP. Sí, está súper bonita. Este pase se llama el Joker Sangriento. Tiene un nombre muy llamativo. Creo que Garena Free Fire se dio cuenta que el nombre del Joker está hablado en este mes, en estos días. Ya que salió la película y pues se inspiró en eso. Como pueden ver el paracaídas está súper genial. Tiene una máscara muy, muy bonita. La verdad se la rifó de una manera genial. Por acá se pueden ver los banners que se la rifaron demasiado. Este pase élite está exquisito. Es uno de los mejores pases élites que ha salido. Bueno, que saldrá en este hermoso juego chicos. La verdad, el traje de la mujer no me gusta demasiado. Pero como nosotros somos hombres. Y bueno, la mayoría de hombres nos gustan los trajes de hombres. Es obvio. Pero a algunos cracks les gustan los de las mujeres. Como pueden ver, se viene muy bonito también esto. Pero yo estoy más interesado en el pase del hombre. Esta mujer tiene como una máscara aquí en la cara que la hace ver muy fabulosa. Al igual tiene en los hombros. Tiene esto que es muy llamativo. Como que fuera algo así de guerra chicos. Muy genial. Como estilo vikingo. Pero viene la temática muy llamativa. Nos recuerda a los pases élites antiguos. Se ve demasiado genial. Espero que la máscara que tenga acá en la boca se pueda colocar. Sí chicos, se puede colocar de una manera muy genial. La cual la puedes utilizar en cualquier personaje. Al fin Garena Free Fire nos escuchó que separara el pelo de la máscara. Ahora sí se viene súper genial este pase élite. Por acá estamos viendo las botas. Pero este crack no les quitó las letras para que nosotros pudiéramos observar correctamente. Por acá se viene lo normalito. Voucher, oro, armas. Y por acá está la skin de esta rompehielos chicos. La skin de la rompehielos se ve demasiado rara. Observen. Esta es la skin de la rompehielos. M249. El Hawker Sangriento dice. Una skin sin atributos. Pero al menos se puede cambiar otra skin. Está súper bonito. Por acá estamos viendo la mochila que está súper genial. Esto me recuerda a una mochila que existe acá en el juego de Free Fire. Que es como que una calavera. Ahorita la veremos correctamente para que ustedes se den cuenta que está súper bonita. Al nivel 1 es como que una calavera demasiado genial. Al nivel 2 está más chévere. Observa. Se ve demasiado genial. Al nivel 3 sí está un poquito fea. Pero la verdad vale la pena comprar este pase. Este lo quiero porque lo quiero. Está súper bonito. Dime en los comentarios. ¿Te gustó este pase élite? ¿O no te gustó? Porque si no te está gustando. Dímelo y házmelo saber. Yo lo voy a decir a Garena que lo cambie. Son bromas cracks. Pero como pueden ver acá está un banner muy genial. Llamativo. Hermoso. Esto es lo que me emocionó más a mis chicos. Observen la temática de la tabla. Ha cambiado un diseño más genial de la tabla. Ya tiene como un diseño de calaveras o de máscaras abajo de la tabla. Está súper bonita. Súper llamativa. Ya era necesario que cambiara todas esas tablas horrendas que había sacado Free Fire en todos los pases élites. Por acá está un banner normalito que la verdad, sí, este no me gustó para nada. Al igual por acá se ven más cosas raras. A ver. No, no, no. Este es un banner bonito, 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 bonito. Perfecto. De un 10, un 10. Por acá vamos a ver la caja de muerte que también creo que está súper bonita. A ver. Creo que la voy a poner. No, no, todavía no chicos. Sí, acá está. Esta es la caja de muerte, sí. Está súper bonita. Se parece como que es algo tenebroso, sí. Me imagino que sí porque va a salir próximamente en estos días y la verdad se mira demasiado genial. Muy bonito, muy llamativo. Como que si fuera raquetas de hockey, las cuales juegan en el hielo. Así tiene la temática pero está súper chévere, súper hermoso este pase élite. Pronto lo veremos en nuestros personajes. Acá está la tabla que al igual se la rifaron. Tiene la misma temática de las calaveras abajo pero con dibujo, diseño diferente. Está súper genial. Tira unas flamas demasiado épicas. Esto va a ser llamativo cuando tú te tires del avión. Está súper chévere. Creo que aquí estoy viendo el video y me está quemando los ojos chicos. Ayuda. Pero sí está súper genial. Esto es fragmentos de cubo. No sé cómo funcionará esto. Creo que acá tú tienes que juntar la cantidad correcta de estos cubitos. Tú vas a poder construir un cubo completo. Sí, es algo genial. Prácticamente no le entiendo bien a esto pero yo creo que será así. En cada pase élite vendrá fragmentos de cubo mágico. Y lo que tienes que hacer tú es ajustar estos cubitos y crear un cubo completo. Pero creo que esto se podrá a los dos o tres pases élites. Observa. Esta mochila está normalita. No es nada llamativo. Pero la verdad lo interesante son esos fragmentos de cubo los cuales tienes que juntar para poder construir un cubo completo. Eso es lo que pienso yo chicos. Es una teoría más flexible. La verdad está súper genial. La mochila esta si no me gustó mucho. Pero por acá se viene lo chévere. Acá estamos viendo esta chaqueta que la verdad me recuerda a algo que ya había visto en el pasado. Crack, sí, yo esto ya lo había visto en un pase élite. La verdad yo tengo esta chaqueta. Es algo repetido. Pero al igual está súper chévere. Hoy no vienen premios para los pases élites de pobres. Más que todos los que están arriba chicos. Ahorita sí se viene lo chido porque vamos a ver el pase élite de hombre. Lo que yo quiero ver. Apúrate. Yo quiero ver ese pase élite. Está súper genial. Súper chévere. A ver, a ver, a ver chicos. Sí, ya vi la chaquetica. Pero yo lo que quiero ver con ustedes es esto. Observen chicos. Es algo increíble. Vean la máscara que trae. Wow. Épico, épico. Esto me hace feliz la verdad. Estoy feliz porque al ver la máscara está súper genial. El pantalón sí no me gusta mucho. Pero observen la máscara. Esta máscara se la vas a poder colocar a cualquier personaje porque ya viene suelta. Básicamente también trae cabello pero al igual se ve súper chévere. La máscara sí se ve asesina. Se parece como que a un joker malpado. En serio. Es algo increíble. Se parece a un pase élite antiguo. Observa. Wow. Máscara increíble. Lo mejor que ha sacado Garena Free Fire. Wow. Excelente. Garena de las rifastes en este pase. Observa. Acá está la camisa. El pantalón sí está un poco feíto. Pero al igual con todo lo demás Garena Free Fire se la ha rifado. Si a ti no te gusta este pantalón pues le puedes poner otro. Pero al igual la camisa y la máscara está súper chévere. Como pueden ver acá los premios son los mismos. No han variado en ningún aspecto. Un cubo, una moto, Caroline, un emote que está por aquí. Esta moto de skin está súper genial chicos. Pero no han implementado nada nuevo. Vamos a ver por acá. Vamos a resumir otra vez el pase élite. Lo bueno que se viene. El traje en la mujer. Un skin. Un paracaídas. Estos banners que están súper bonitos. Por acá el pase élite de la mujer que está súper llamativo. Muy chulo. Muy bello. Muy bello cracks. La verdad se la ha rifado demasiado. En este pase élite mi criterio, mi punto de vista es de 10, un 10. Acá está la skin de la rompehielos, la mochila. Por acá están viendo todo lo chévere que se viene en este pase élite. Está súper chévere, súper bonito. La verdad no tengo más palabras para describir esto. Este pase élite creo que valdrá la pena comprar. Los cracks se los recomiendo. La verdad esto será algo exclusivo. Porque los pases élites no salen a la venta al igual que las incubadoras chicos. Así de que yo me voy despidiendo de este video. Muy feliz, muy contento que te he traído información valiosa la cual a ti te va a encantar. Bueno, más que todo deja tu grandioso like, comparte con tus amigos, mándale este video a tus amigos y diles. Oye José Gámez ha filtrado el pase élite de noviembre. Es actualizado, no es el pase élite que yo te mostré de piratas, crack. Este es el 100% original y verdadero. Así de que nos vemos hasta un próximo video, cracks. Gracias por apoyar, son los mejores mis chicos bellos. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!